¡Muy bien! ¡Oh, esta es la guitarra ellos! ¡Esta cortana! ¡Pasangordar ahí! ¡Aquí! ¿Sabéis decir olé? ¡Olé, hombre! ¡Olé! Esto lo único que me trajo es que como me caí dormido ¿No sabéis decir olé o no? ¡Olé! ¡Olé! Para ir a decir olé todos a la vez cuando yo he hecho la mano para allá un poquito más corto, así ¡Olé! Vamos a practicar, una, dos y tres ¡Olé! Y ahora cargándome ¡Olé! Más corto ¡Olé! Y ahora más fuerte ¡Olé! Bueno, tenéis que estar pendientes que no vengan yo sin la mano para allá por ejemplo, no he visto las cabras, me dice olé porque me tenéis que hacer nada, ¿vale? ¡Olé! Más fuerte ¡Olé! Más corto, ¿eh? ¡Olé! 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 Es mucho atamento ¿Preparado? Es que yo coño una ceja para apuntarme pero me congo muy nervioso y la voy a buscar Amén ¿Estáis preparados o no? ¡Sí! ¡Abel! ¡Olé! 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 ¡Ole! ¡Venga! ¡Venga! Un tallo sabio que explique lo que quiere decir ¡Ole! Si a lo mejor un repique rastralillo es la churra Cuatro cositas no saben su venan a dar Suelta a tres ¡Ole! Que a la niña me da Y un oso de almendra le responde ¡Ole! Que mi ole es una palabra ¡Ole! Que no tiene explicación Que no le pongo una rosa ¡Ole! Que sale del corazón Y que no lo ha tenido mío Yo no lo veo como está Yo no quiero que me digan ¡Ole! Que no le pongo en viola Señor, para menos que te diga Diga lo peor de porcaria Porcaria ¡Ole! ¡Ole! Que no lo veo como está Que no lo veo como está de luna yo siento detrás por mi ventana saliendo una sola le respondo tres sueños con un ole ya ole es una palabra que no tiene explicación ole como una rosa ole y sale de corzo y ole me invito a mí yo no lo quiero votar los cielos de media ole soy el baronero que siempre está y no me se ojo yo no caía yo no caía ay ole ole ay ole ay ole ay ole ay ole ay ole ay ay ¡Ale, ale, ale!